La única razón de mi adoración La única verdad está en ti Eres mi luz y mi salvación Mi único amor, eres tu Señor Y por siempre te alabaré Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, infinito Tienes la oportunidad, ellos pueden luchar Todas las personas que acaban con las actividades que nos hicimos Y eso es lo que nos hicimos La única razón de mi adoración Eres tú mi Jesús La única verdad está en ti Eres mi luz y mi salvación Mi único amor, eres tu Señor Y por siempre te alabaré Tú eres solo poderoso Pero la bendición de tu Espíritu Santo Por la vida de ella Sobre la vida de cada persona para amarte Padre yo te pido la bendición Y que si alguien de los tiempos No es para que salga en la iglesia del Padre Son tres hermosis Nosotros trece Somos para nosotros lo que nos decimos Estamos seguro de que ahora Perdóname sus sorpresas Y no nos deje caer en del pasión Entonces, Dios Dios quiere hacer La cuestión es de que quieres juzgar Que eres humano Para que salga en tu corazón Cada vez que entzas en tu casa, mujer Declara la paz de Cristo Esto funciona Porque la palabra de Dios nunca vuelve as твоas Declara la palabra Que quierekit ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A través de tu Espíritu Santo Escribe mi nombre en el libro de la vida Donde nunca jamás será borrado Yo creo que tú moriste por misericordia y la gracia Y que estas almas, Padre amado Que el enemigo las traía abatidas, Padre amado Declaramos que la bendición de tu Altísimo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenemos un servicio afuera de la calle de Ayuda Británica. Les invitamos, papás, niños, todos los invitados. Va a haber dulces gratis para los niños. Los niños, papás, niños, todos los invitados. Marilenio, invitado de maestro, aquí en Misioneros del Sur de Carolina, Rocio de Oclario 9. Marilenio, invitado de maestro, aquí en Misioneros del Sur de Carolina. Marilenio, invitado de maestro, aquí en Misioneros del Sur de Carolina. Marilenio, invitado de maestro, aquí en Misioneros del Sur de Carolina. Marilenio, invitado de maestro, aquí en Misioneros del Sur de Carolina. Marilenio, invitado de maestro. Marilenio, invitado de maestro. Marilenio, invitado de maestro. ¡Gracias! 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 Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible, todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. Todo eso es posible, todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos. No, 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 no. ¿Cuántos niños? ¿Cuántos niños? ¿Quieres de Dios? Para que tú me vuelvas a llamar, toma el control de mi vida. Te pido también por Cristo Paz. De estas personas declaramos la paz que solamente tú puedes dar, Padre. Y te lo pedimos. ¡Vamos! 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 Todos invitados, todos invitados. Todos invitados a escuchar la palabra de Dios en el área verde. Todos invitados a escuchar la palabra de Dios en el área verde. Todos invitados. Muchas gracias para los niños, para los hijos y para las familias. Todos invitados, todos invitados. Eso me dio mucho miedo porque dije yo, ¿y qué pasa si yo no voy a poder volver a caminar? Entonces, la próxima vez, me levanté y todavía me quedé en el área verde. Y solo les quiero decir que tenemos que compartir la palabra de Dios porque hay otras personas que nos dicen. Sí, está bien, gloria a Dios. Antes de irme a México, a Estados Unidos. Yo nací en Rusia. Niños, ¿alguien sabe dónde está Rusia? Así es, a Estados Unidos. Pero de nosotros somos una pieza. La palabra. En el nombre de Jesús, la bendición para mí, para mis padres, para mis hermanos, para ¡y los nuestros hermanos, de los muchos jóvenes! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡suscript prerejiados! ¡¡¡¡¡ж~! reciben saludos de parte de las iglesias de los hermanos de Estados Unidos Yo también quiero un cuento de mi vida. Buen día, hace como cuatro años atrás, fue el primer documento de niños. La familia Cristiana. Y yo a lot of girls surrounded me, being surrounded by a lot of love. Porque yo crecí y alrededor de mí siempre con mucho mejor. Y hasta de la edad, es muy chiquita. No sé ni cómo pasó eso. Pero gloria a Dios por lo que se hicieron. Y cuando yo iba a la iglesia, la gente pedía todo el domingo. Tu papá decía, ahora puedo ir conmigo. Pero no puedo contar vivencias a vosotros. Hoy empezar la vida en una institución. Camina con ella y platica. Y verás poco a las cosas que tú debes. Vas a mirar de lo que no podías mirar. Vas a mirar de lo que no podías mirar. Tú vas a mirar de lo que no podías mirar. No te piensas de cómo no existen. ¡Echo fue el ángel! ¡Echo fue el ángel! ¡Echo fue el ángel! Amén. 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 ¿Cómo pueden hacer esto? Que todo está cerrado. Las feras estaban cerradas esperando sus apariciones. Y podemos pensar que ellos deben que pasaran en su verdad. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Una jayba morterona. Una jayba. Vamos a un saludo. A ver. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja! Ustedes, como me están viendo, son corazones malos. Ustedes nacieron en ese país Para levantar a ese país Para levantar a ese país ¡Suscríbete al canal! Para levantar a ese país 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 Para levantar a ese país